Opción, New York, que mejor forma de comunicación, Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, que mejor forma de comunicación, Opción, New York, Opción, New York. Yo no estoy gordo pero pero gordo. La cámara, la cámara, la cámara. No, 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 pero como quiera. La nariz siempre sale grandota porque eso es natural. La cámara la magnifica, la nariz mía, pero yo no estoy tan gordo para verme así con esa gordura. Mira, mira, hay gran poder de Dios. Pasa por la mano de él y tú sales de aquí pulido, tú te puedes ir para cualquier vaina internacional de aquí. Bueno, es el plan, es el plan. No, no, te lo estoy diciendo. La ecuelita. Esta es una ecuelita sabrosa y buena, Juan Miguel. Caliente. El tipo, sí, el tipo sabe su vaina. Dime, háblame del cuello, ¿cómo está el cuello? Es por mí que estás esperando, Eddie. No, no, ya. Hay que probar, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tú sabes que tenés la oportunidad de conocerte con una persona como yo que realmente he visto tu carrera, que se ha dado en los medios y siempre te veo como que tú le entras a todo, increíblemente. Trato, trato. No, no, tú lo haces, que es diferente. Tú sabes que me llama mucho la atención, yo me quedé pensando el otro día acerca de algo que yo no viví y me hubiese gustado vivir. Y que fueron esas noches del merengue. Pero venga, estamos grabando, Eddie. ¿De qué tú llegaste? No, pero no, por lo tranquilo. No, en serio, no, porque, no, pero independientemente. No, no, mira lo que pasó. Lo de la noche del merengue, en principio yo no sabía que iba a tener esa magnitud. ¿Cuándo empezaste? En 1996, yo recibí una llamada allá de los Mets y yo estaba detrás de Fernando Villalona para empezar eso de la noche del merengue. Entonces yo era quien manejaba Villalona y yo averiguaba. Que cuando eso Villalona estaba en los máximos. Sí, sí, sí. Y cogí y le vendía Villalona, normal. Le dije, somos tantos viajando, pues me van a pagar esto, lo otro. Entonces cuando fui allá con los Megas que estaban haciendo el negocio y todo eso, me di cuenta como que ellos no tenían mucho conocimiento de cómo se movía el mercado hispano aquí, en ese momento, para asuntar las promociones, con lo que era la radio. Yo, en ese momento, tú sabes que la mega siempre ha sido la mega aquí en Nueva York y estaba recién iniciada lo que es hoy la X, que en ese momento se llamaba Caliente. Caliente, era 105.9 caliente. Entonces cuando fuimos a hacer las negociaciones, que me di cuenta que ellos no tenían el conocimiento de cómo huir al todo, yo me ofrecí en ese entonces a Paul Danford, que era el que estaba encargado de eso, que tenía poco tiempo también en los Mets en eso, pero llegó a ser el Senior Vice President de los Mets. Yo crecí prácticamente bajo la sombrilla de él en el tiempo que estuvo ahí en el estadio, hasta los otros días. Lo que sucedió fue que yo le dije, sí, yo te ayudo, y cogí con él, fuimos a la mega, en la emisora fuimos a Caliente, de la televisión fuimos a Telemundo, fuimos a Univisión. En ese entonces, en el 96 para el 97, porque la primera noche fue en el 97, pero en el 96 fue que hicimos todos los amarros. Muchachos, mucha gente no pensaba que eso se iba a dar, que ni siquiera dentro del estadio de los Mets, los ejecutivos pensaban que eso podía pasar nada, los dominicanos, esto era un invento. Muchachos, yo tengo la carta, si yo hubiese sabido que íbamos a hablar de eso, yo hubiese traído la carta que mandaron los Mets después del evento, para contarte, los Mets en ese momento no estaban jugando bien, para atrás, para atrás del sótano, pero la noche de merengue, con esa primera noche de merengue, se rompió el récord de más ventas de boletas en esa misma noche, incluso después que empezó el juego. La gente andaba jugando boletas en el quinto inning, en el sexto inning, en el octavo inning, para ir a ver la noche de merengue con Fernando Villalona. Entonces se rompió un récord que estaba desde 1986, que fue en el año que los Mets fueron a la Serie Mundial, que ganaron la Serie Mundial en el 86, exacto. Y esa noche se rompió el récord de 1997, con más boletas vendidas, que se vendieron 13 mil boletas, ahí yo le hice en World True, en el World True se vendieron más de 13 mil boletas, y aparte de eso, se reventó el estadio, reventado. En ese tiempo el Che Stadium, que era mucho más grande que el City Field ahora, casi 55 mil fanáticos había. Se terminó el juego de pelota, y todo el mundo quedó sorprendido, que se quedaron más de 30 mil personas a ver esa noche de merengue. Fue un éxito total. Entonces, al año siguiente, porque lo maravillado conmigo, me dijo, papá, Vidal, vamos a seguir, qué sé yo, qué digo, está bien. Yo lo único que me ganaba en ese entonces, era el asunto de la comisión, que me ganaba por vender a Fernando Villalona. Es decir, yo le trabajé gratis a los Mets. El año siguiente volvimos y dimos un palo también. Entonces ya nos íbamos por cuatro años haciendo la noche de merengue. Yo le dije, por el problema, acá yo me fajo, yo sigo con la promoción, yo hago esto, hago lo otro. Me dice, ¿qué tú quieres que hagamos? Digo, pero yo tengo que ganar algo. Entonces ahí me dijo, ah, no, pues está bien, Vidal. Entonces ahí me nombraron de manera independiente para que yo sea encargado de todo el mercado hispano de los Mets. ¿Cuándo te pagaban? No, esos son secretos de estados. Ajá. Sí, sí, porque no puedo estar bien. ¿Ahí no fue que comenzó tu fortuna? No, francamente. Yo creo que con los Mets empezó lo que era el ascender mío de mi nombre, porque yo también, entonces, para ese entonces empecé a hacer eventos. Pero te fue bien. Muy bien, gracias a Dios. Aparte de lo que tú te metías con los Mets, haciéndolo también con los mismos artistas que veían tú. Sí, porque yo, acuérdate de algo. Siempre mi oficina ha sido de una manera polifacética. Nosotros hemos sido ortodólogos. Yo con los artistas que yo representaba, pues yo he sabido representar para ese momento, tener en un mismo tiempo, representar 20 talentos dominicanos, entre orquestas, comediantes, merengueros, salseros, típicos, bachateros. ¿Para el 97 tu agenda de artista cuánto tenías? En el 97, no, porque en el 97 yo nada más tenía como 2 o 3 años que me había independizado. Yo llegué a este país. Eddie, ¿estamos grabando? Pero muchachos, tranquilos, estamos hablando, estamos entre tú. ¿Pero y cuándo va la entrevista? No, pero es que la verdad es que yo quiero... Esa es una forma diferente. No, 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 realmente yo quiero conocer a ti y después hacemos la entrevista. Ok, bueno, para yo saber. No, primero... En el 96, yo tenía pena que me había independizado un año y pico. Es decir, de tener mi propia oficina. Yo llegué aquí a principios de los 90, 91 para el 92. Yo llegué, yo estudié allá en la República Dominicana, yo estudié contabilidad en la OIM, me gradué de licenciado en marketing en la Universidad Interamericana y ya con 25 años, en 91 para el 92, yo vine para acá para traer unos uniformes que vine. Yo trabajaba con Martín y Raúl Polanco, allá en la República Dominicana, que eran los diseñadores que ellos suplían a toda la gente del medio artística, desde presentadores, artistas, Raúl Polanco, exclusividad de él y Martín Polanco. Martín que anda por ahí, amigo nuestro. Ajá. Entonces, ya yo tenía mi visa, mi visa, y Ramón Orlando y Pochi y la Cocoban venían para acá para un concierto para el Madison Square Garden. Ellos salieron de allá un jueves, pero Martín no tenía los uniformes listos, ni de Ramón Orlando, ni de Pochi y su orquesta, la Cocoban. Como venían el jueves para acá, para Nueva York, y el espectáculo era el sábado, Martín le dijo, oh, no, pero déjame terminar, Vidal tiene visa, yo se lo mando con Vidal. Yo no había viajado, yo tenía como 6 o 7 meses con mi visa, pero yo no había viajado para acá, para los Estados Unidos. Yo tenía mi trabajito allá, trabajaba, yo tenía como 2 trabajos muy polifacéticos, y yo viajaba para las Islas del Caribe vendiendo ropa y eso, por mayor, las tiendas, arrugas. O sea, que tú siempre fuiste un joseador, un business man. Desde muchacho, desde muchacho, me pongo a contarte la historia de que, desde los tiempos que... Háblame de los minas. ¿Eh? Háblame de los minas. Los minas para mí es todo, los minas para mí fue una escuela, los minas es lo que me ha permitido a mí llegar a que este país, con la dureza que uno al principio se topa en este país, y considerar todo lo que yo pasé aquí como algo suave. Desde frío, andar con un cojo roto, que me lo regalaron, dormir en el piso, estar albergado donde alguien que le agradezco mucho, de por vida, que es Teresa Báez y su hijo Josué. Lo único que Josué, en el camino, quiso como cobrarme el favor de que yo dure 4 o 5 meses en su casa. Me recogió, después me tuve que ir por asuntos que no viene al caso mencionar, y después volví, dure 4 o 5 meses más. Pero eso de los minas me forjó, me forjó bastante también. ¿Cuál fue tu primera microempresa en los minas? Yo cuando estaba muchacho, yo siempre fui un... Yo creí paloma, yo vendí aquí el malito. Por en sí, la primera microempresa mía, yo la hice fue con mi abuela, cuando yo tenía como 11 o 12 años. Yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 10 años, a mi papá cuando tenía 3. Bueno, la primera microempresa fue con mi abuelita, ¿verdad? Cuando yo tenía como 11 años, 12, mamá, a mí y mi abuela, por decirme mamá, mamá, allá en casa, en el INVI de los minas, no llegaba el agua a la casa nuestra. Entonces había que ir a buscar agua por el ensayo Osama o por el lado de Pidoca, que eran los lugares, o el barrio de los guardias, que era un poquito más para allá. Entonces nosotros nos teníamos que levantar temprano para buscar agua. Entonces, mamá, para que yo no fuera muy forzado, mi abuela me hizo una carretilla para meter ahí los galones de agua y las cosas. O sea, no solo yo, sino los primitos míos y todo eso, pero yo era el más grande. Sí, yo era el nieto más grande, los otros muchachos tenían sus 10 años, yo como mi 12 años. Entonces, cuando uno terminaba a las 5 de la mañana, de buscar agua, 5, 5 y media de la mañana, antes de salir el sol, yo le llamaba por mamá. Yo puedo coger la carretilla, como yo estudiaba en la tarde, yo con la carretilla salí y buscaba cartones, botellas, varillas, aluminio, y lo vendía en los minas, en el mercado de los minas, en un lugar ahí que todo el que de los minas lo conoce, era donde Juan Hierro, que Juan tenía ahí un puesto de todas esas cuestiones, cartones, botellas y todo eso. Entonces, yo desde que sabía que ya yo tenía como un peso de la carretilla, yo iba para, lo venía de Juan, le daba 25 chiles a mi abuela, y me quedábamos 75. ¿Pero qué pasa? Digo yo, contra, pero estamos bien. Entonces, a la microempresa esa, le agredí otra microempresa, pero nunca dejé de ir a la escuela. Yo hacía eso por la mañana y yo estudiaba en la tarde. Siempre estudié en la tarde. En el liceo, en la secundaria, todo fue en la tarde. Yo nunca era muy mañanero de que para ir a la escuela ni nada de eso. Entonces, sábado y domingo, yo le llamaba por ver acá, mamá, amo una caja de limpiabotas. Entonces, mamá cogió con una caja de bacalao, cogió tan, 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 y mamá me hizo la caja de limpiabotas. Entonces, de lunes a viernes, yo buscaba cartones y botellas, y viernes amanece sábado, y sábado amanece domingo, yo limpiaba zapatos. Lo mismo de que yo hacía un peso, o uno diez, que era un dinerario en ese tiempo, para atrás. Le daba mamá sus 25 centavos, o sus 30. Él siguió un 75% y él era un 25. Esa fue mi primera microempresa. ¿Qué se sintió ese día que te dieron la visa? Bueno, increíble. Yo te voy a decir lo de la visa. Mira, Juan Miguel, yo fui al consulado, y delante de mí, había una señora blanca, con su hija andaba. La hija tenía algunos 16 años, qué sé yo, 17 años. Una señora que se ve que era de Alcurnia, que estaba parada y en buena. Y él era que estaba delante de mí. Y cuando el consulado estaba ahí en la Máximo Gómez, bueno, estaba hablando, imagínate, yo conseguí mi visa en el 91, 90 para el 91, por ahí, bueno. Y va, y está el consul ahí, entrevistándola, y la señora explicando, porque fue a buscar la visa de la niña, que esto, que lo otro, que para aquí, para allá, yo la estoy oyendo. El consul le negó la visa a la señora, para la niña. Y la señora le dice, pero nosotros hemos viajado a Miami, a todas partes, mi esposo es dueño de edificios, esto, lo otro. Es decir, la señora, a veces tú sabes que el poder, nos da arrogancia a muchos seres humanos. Fuñó tanto con el consul, que el consul tuvo que bajarle una ventanilla que tenía allí, un chain. ¡Fua! Y se fue, la dejo hablando y se fue. Y yo me quedaba ahí frisado. Digo, bueno, ahora sí es verdad. Cuando me tocó para mí, yo me fuñí con este hombre. Yo, había llegado la noche anterior de Curacao, que yo vendía ropa, yo vendía en Curacao ropa. No, que ese tipo todavía no vendía ropa. En Curacao, yo, no, yo vendía la ropa, pero yo generalmente lo que vendía en Curacao era jabón de cuava, el emisor, una pastilla que vendían para los viejos, que se llamaba Jose, que era como eso, para la virilidad y la cosa. Yo iba a Curacao, porque yo tenía a mis tías, tíos, mi abuelo era de por ahí, y yo iba y yo picoteaba, cogía mi avión, papá, un día, dos días, y venía para atrás. Yo estaba aprieto del sol. Y yo, oye, mala, tú sabes cómo es, una olla y me agrega todo el sol. Cuando el cónsul me va a entrevistar, usted la avisa, digo, bueno, mire, graduado de la universidad, esto y lo otro. Yo he viajado por toda la isla del Caribe, yo tenía muchos sellos, mi pasaporte, a propósito, independientemente del negocio, yo decía, si el cónsul ve que yo viajo mucho, aunque sea Gruba, Curacao, San Martín, Bonaire, y todos esos sellos. Este hombre se mueve. Este hombre se mueve. Y tenía mi título, y mi anillo de la universidad, y todas mis cosas. Entonces, el cónsul, cuando estoy hablando con él, me dice el cónsul que me dé el pasaporte, le pone un sellito que ponen atrás, y me lo pasa así, por abajo de la ventanilla, y me dice como que no podía darme la vista. Entonces yo le dije, bueno, señor cónsul, es decir, yo me transformé ahí, como lo artista, cuando se suena la tarima. Yo no me acuerdo bien, pero me acuerdo de esta palabra, señor cónsul. Mire, yo soy un joven, profesional, graduado, yo he viajado por toda esta isla del Caribe. Mire, yo acabo de llegar, chequeé mi pasaporte, y yo acabo de llegar anoche, vine porque tenía esa cita con usted, y yo lo que quiero es expandirme, ¿ustedes entienden?, para vender mis cosas y todo eso, en la isla del Caribe, San John, San Croix, que yo sé que son islas del Caribe, pertenece a Estados Unidos, nunca Nueva York, tú sabes, nunca mencioné Nueva York, ni nada de eso, digo, San Croix, San John, Puerto Rico, toda esa isla del Caribe que yo he andado, y parece que el cónsul como que me vio, como esa cosa, es lo que yo pienso, porque yo estaba sellado el pasaporte y todo, como que me vio eso, y ahí fue que el jaló el pasaporte, porque antes tú ibas al consulado, y no te revisaban pasaportes, nada de sí o no, y en dos minutos te mataban, ahora no, las cosas han cambiado, ahora te dan chance, y ya tú llegas al consulado, a una entrevista, y ellos saben que es lo que hay contigo, porque las cosas han cambiado, pero estamos hablando de casi 30 años atrás, entonces el cónsul jaló mi pasaporte otra vez, y lo vio, y ahí fue que vio que yo había viajado por muchos sitios, que se yo qué, y me dijo, yo no te garantizo, cogí un cartoncito, que era un cartoncito que le daban a uno antes, lo partía, ponía el cartoncito, se lo grababa al pasaporte, y le daba un cartoncito a uno, y me dijo, mira yo no te garantizo, que te voy a dar la visa, pero voy a ir mañana a las 3 de la tarde, tú sabes cuando te decía, mañana a las 3 de la tarde, eso era que estaba avisado, a menos que pasara una cosa a la otra, tú llegaste a las 2 y 5, no, a las 2, yo siempre he tenido ese defecto, no me lo he podido corregir, siempre tarde, me dieron, me van a las 3 de la tarde, son de los males que he tenido, que no lo he podido corregir, porque también me pasó lo mismo, con la ciudadanía, con la residencia, con los aviones, los aviones cada rato me dejan, y eso que me llamó la atención, que tú estabas hablando, que la primera noche de merengue, fue con Fernandito Villalona, y hablamos del tiempo, de lo que son las drogas, lo que estaba pasando en esa época, que era muy común, cómo se te hizo a ti manejar, un artista que en esa época, o sea, las condiciones en las que él se manejaba, o las que él estaba, o sea, cómo tú te pudiste manejar, con ese tipo de artistas, no, déjame decirte algo, con Fernando Villalona, yo entré en coche, porque en ese momento, fue que Fernando, le dijo que no a las drogas, acuérdate que, por las inmediaciones de Fernando Mateo, que tenía sus buenas relaciones políticas, en ese momento, hizo las gestiones para traerlo, claro, la visa la hice yo, todo lo hice yo, y yo era quien manejaba, el booking, y la presentación de Fernando Villalona, pero Fernando Villalona, de ese momento hasta ahora, fue que decidió, dejar el asunto de las drogas, para mí Fernando, es uno de los artistas más humildes, que yo he manejado, a pesar de la grandeza, que siempre ha tenido, como artista, incluso, con él aprendí muchas cosas, con Fernando, íbamos a los sitios, y andaba con él para arriba y para abajo, y eso, y cuando llegábamos a un restaurante, o cualquier lugar, en vez de Fernando dejar, que la gente le hiciera la fiesta, él hacía la fiesta de la gente, él hacía sentir a la gente especial, y le pregunté, Fernando, ven acá, esto y esto, y por qué esto, y me dice, Vidal, no, no me acuerdo, qué fue lo que me dijo, con respecto a, de quién lo aprendió, pero, Vidal, yo hago mi trabajo en la tarima, pero bajo la tarima, el trabajo de verdad, se hace bajo la tarima, el trato que tú tengas, con las personas, con quienes te rodean, y eso lo aprendí, de Fernando Villalona, esa humildad, que él tiene, ¿cuál fue tu primer gran artista, en tu, dentro de los tantos, que manejaste, el primero? Cuando tú dices gran artista, porque eso de gran, creo que no, no cabría, cada artista que yo he manejado, ha jugado, algo importante, para mí, y para ellos, porque si puedo, darme el lujo de decir, que muchos artistas, que han pasado por mi mano, gracias a Dios, siempre, fue bien a la gran mayoría, que estuvieron conmigo, y el tiempo que tuvieron, que estuvieron conmigo, pero yo cuando empecé aquí, yo primero, fui empleado, y mis mentores, fueron Sergio Jiménez, que fue el primero, con quien trabajé, el cual manejaba yo, Benaventura, tenía que ver, con Gran Combo, tenía un grupo local, aquí se llamaba, la Banda Loca, y le caían sus grupos, y eso, y yo ahí, yo era todólogo, es decir, ya yo se graduado, de la universidad, sabía mi inglés, yo había estudiado inglés, allá en un instituto, que se llamaba Vice System, es decir, me defendía bien, yo era quien me encargaba, de hacer los contratos, hacer todo, pero yo era el que hacía, lo mandado también, en la oficina, lo mandado, ok, me lleva el paquete al correo, vete a FedEx, llegaba una gente, hace un contrato, en tiempo de invierno, había que cruzar al frente, eso era en la décima avenida, a la bodega que está al frente, para dar un té a la gente, que en ese tiempo, iba a buscar la foto, el contrato, para llevar el depósito, y en tiempo de invierno, yo cruzaba, ¿qué quiere un té? Un café, en tiempo de verano, ¿qué quiere? Una soda, un Sankey, una cuestión, ¿se entiende? Bebe, ah, párrate el carro, yo me quedo aquí cuidando el carro, vaya, y entra a la oficina. ¿Tú crees que eso fue lo que hizo, que muchos de esos artistas, que terminaron trabajando contigo, cuando te veían como, no el muchacho lo mandado, sino el muchacho, como que así, como que abría, él rompía el hielo. Sí, Juan Miguel, eso fue al principio, pero después de ahí, de Sergio Jiménez, yo pasé a la oficina de León Dújar, que León Dújar, era el promotor artístico, que manejaba, casi el 100% de todos los artistas dominicanos, que tenía la pegada, en el momento, tanto de la República Dominicana, como el merengue de Puerto Rico, sí, León Dújar, que se llevaba muy bien, con Sergio Jiménez, y ya Leo me veía el movimiento, y la cosa mía, yo sabía hacer las visas esas, que se las hacen a los grupos, traerlo de allá para acá, a la visa de trabajo, Leo habló con Sergio, me voy a llevar a Nariz, y le dijo Leo, mira, Sergio, me voy a llevar a Nariz, porque tú tienes muy poco grupo aquí, esto no da para mucho, y Nariz conmigo, ah sí, llévate al muchacho, así como que me cogieron, el muchacho, vete para el tío, y me fui para la oficina de León Dújar, y ahí fue que yo me codí, en verdad, con, 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 90% de los artistas, de todo, te voy a hablar, los hermanos Rosario, Toño Rosario, la chica del canyo, si Esteban, los sabrosos del merengue, que estaba en ese tiempo, Manny Manuel, Blas Durán, Alex Bueno, todos los grupos que eran del sello Karen Record, porque Leo representaba también los grupos, que pertenecían a Karen Record, era la oficina, que hacía el booking, de los artistas de Karen Record, entonces duró un buen tiempo ahí con Leo, aprendí bastante, me di a conocer, él conocí prácticamente todos los nightclubs, y dueños, y promotores, de prácticamente Estados Unidos entero, donde incidía la música nuestra, y llegó el momento, de, de la oficina que tenía a Fernando Villalona, que era Camino Record, Carisma Entertainment, que era lo que tenía a Fernando Villalona, pero tenían, pegado en ese momento a Ravel, con un tema que se llamaba, esto de Guinea, en 1993, 94 aproximadamente, entonces, ellos me ofrecieron un trabajo, yo hablé con Leo, le digo, Leo mira, me están ofreciendo para yo, es decir, yo iba a hacer el booking, de manager, román y todo, y ahí Leo me aconsejó, pide esto, pide esto, pide esto, pide esto, si no te va bien, tú vienes para atrás, entonces ahí fue que yo me fui a su oficina, ya prácticamente independiente, constituí mi compañía, y empecé a vender a Ravel, entonces ahí fue que llegó Fernando Villalona, entonces Ravel fue tu primer artista, el primer artista que yo vendí, que yo fui todólogo, puedo decir que fue Ravel, porque dentro de la oficina de Sergio Jiménez, que fue el primer, la primera, la primera oficina que yo trabajé, yo tenía asignado, a algún grupo, pero yo no era el booking, yo no era el que determinaba, el precio, cuánto es, el uniforme que se van a poner, a qué hora vamos para aquí, a qué hora vamos para allá, entonces, el primer artista que yo vendí, que yo cogí el teléfono, yo decía son tantos, fue Ravel, en esa época, ¿por cuánto se podía vender un artista X? Bueno, ahí fue en ese tiempo, cuando Lin Hidalgo, propietario de Estudio 84, Marino Jiménez, Juan Jiménez, y José Vargas, que eran propietarios de Las Vegas, Mike Rodríguez, propietario de Casa Borinquen, que eran, para mencionar, de tres nightclos, uno más de aquí, del área de Nueva York, de Los Boros, Estudio 84, en la 145 y Broadway, Las Vegas, en Vermilia, con Diamond, y Casa Borinquen, en Wyckoff, eran los tres grandes nightclos, que el que venía aquí, no pasaba por ahí, no estaba en nada, por ejemplo, estos grupos locales, ahí fue que se inventaron, lo del C, un C, siete orquestas, por siete pesos, por el dinero estaba en la bebida, generalmente, estos grupos de aquí, que en ese momento, lo más pegado, eran Ravel, Ben Isabel, Banda Loca, New York Band, Víctor Roque, La Gran Manzana, Iris y Franklin, que fue un desprendimiento de New York Band, esos grupos por un C, oro sólido, por ejemplo, que después también salió, eran mil y pico de pesos, por un C, sí, mil doscientos, mil trescientos, mil quinientos, claro, descollaron, New York Band ya tenía otro margen, y me acuerdo que el primer grupo, que en verdad, empezaron a pagarlo aquí, tres mil y cuatro mil dólares, fue oro sólido, cuando se pegó, que eso era un dineral, para nosotros, te estoy hablando, aquí local en Nueva York, para afuera le pagaban sus cinco, y seis mil dólares, que era un dineral, y los grupos de fuera, que venían los de Santo Domingo, los más cotizados, generalmente, costaban alrededor, entre los siete y los diez mil dólares, en esa época, que por ejemplo, Otoño, Los Rosarios, Patrulla 15, que era un, uff, era lo último, por ahí era que andaba el asunto, en esos tiempos. Entonces, luego de Rabel, entró... No, después de Rabel, ahí yo estando trabajando con los muchachos, me cayó la banda gorda, para hacer la gira, el mismo Fernando Villalona, y eso, pero después que hice la gira de Fernando Villalona, había que darme mi comisión, la compañía como empresa, y terminamos la gira, vendimos 750 mil dólares, en tres meses, es decir, yo vendí colocando Villalona 750 mil dólares, y a mí supuestamente me tocaba una comisión, por vía de la disquera, porque el dinero, yo vendía así a todo, y el dinero entraba, pero a mí me tocaba mi 10% al final, y para mí en ese tiempo, 75 mil dólares, era como decir, un millón de dólares para mí ahora, y yo dije, bueno, si no me dan los 75, hasta la mitad que me den, hasta 30 que me den los 35, yo quedo bien, pues los muchachos, después que pasó la gira, y todo eso, no, que esto, que otro, que si perdieron, que si hicieron esto, hicieron una cuestión, y yo no peleé ni nada, y cogí y me fui, me fui, buscó una oficinita por ahí, un subliz que hice, y pagando 500 dólares mensuales de renta, y cuando me fui, nada, no peleamos ni nada, ni peleamos ni nada, ni protesté ni nada, no me va a dar dinero, y yo vi una semana, que esto, no discutimos, entonces ni un chérez para mí, ah, está bien, cogí y me fui, y Rafi Mercado, Rafi Mercado, me iba a llevar a trabajar con él, en la oficina de él, me iba a pagar un buen sueldo, tarjeta de crédito, la comisión de los grupos, y todo eso, pero alguien me dijo, no, que, Peña Suazo, me dijo, yo lo llamé compadre, contento, bueno, no lo llamé compadre todavía, pero era uno de mis artistas, lo llamé contento, y me dijo, a tu oficina, eso, yo estaba indeciso, entre si me iba a trabajar, para Anderra, fui Mercado, o me independizaba, conseguí en la Salle, con 125, un señor, que es muy de la comunidad, Juan Farías, creo que se llama el señor, que tenía una oficina ahí, de bípel, y de multicello, y cosas de eso, y me dio una quinita, una jodienda ahí, paga 500 pesos, y yo cogí y me metí ahí, chacho, Villalona se quedó conmigo, Bandaguela se quedó conmigo, Rabel, todos los grupos locales de aquí, prácticamente todos, incluyendo grupos, que tenía todavía Sergio Jiménez, quien fue mi primer mentor, yo lo vendía, es decir, me convertí, entre 1997, cayó lo de los men, el 96 para el 97, entre el 90, cuando yo me independicé, me dio asustado, y todo eso, en esos 3 o 4 años, ahí fue el asunto, yo llegué a tener, 20 agrupaciones musicales, al mismo tiempo, que yo representaba. Queremos darle la bienvenida, a Riverside Veterinary Clinic, sí, es un lugar donde usted, recibe todo tipo de cuidado, para sus mascotas, así que si usted, es a pet lover, como yo, pues vaya y lleve su mascota, ahí, está ubicado en el 175 de Broadway, y contamos con la ayuda, del doctor veterinario, Javier Ramos, como le dicen, alato Manhattan, las manos de ángel, lo tengo comprobado, yo tengo una perrita, y si usted dice, que opción y yo los envía, diga que, le den su descuento, así mismo es, es un secreto, pero vayan, vayan ahora corriendo, a Riverside Veterinary Clinic, ubicado, en el 175 de Broadway, toda la información, está aquí, Podríamos decir, que el hecho de ser todólogo, y que estar envuerto, en todo, de la parte del artista, eso fue lo que, la clave, vamos a decir, del éxito en esa época, para ti. Sí, no, mira, voy a aprovechar, para dar un consejo, que eso puede, eso puede servir, para mucha gente, para edificar, mira, Manuel, yo te dije al principio, que yo vine aquí, claro, las cosas que yo no quería, que yo no, que podía pasar lo que sea, y eso no existía, en mi disco duro, pero la formación, que yo tuve, en mi casa, a pesar de que, de un estrato, muy humilde, nosotros, la honestidad, y la preparación académica, que es el consejo, que yo quiero dar a la gente, pues yo hice de todo, brinqué, fui muchacho carpetoso, busqué agua, tomé la carretilla, porque el par de la carretilla, la limpia bota, fue un periodo de tiempo, pues ahí cuando yo cumplí, 14 años, me daba un poquito de vergüenza, que uno medio enamorado, que hubiera uno con la carretilla, o con la limpia bota, claro, y yo estaba en el bachillerato, y todo eso, pero lo que te quiero decir es, que a mí, prácticamente, me ha ayudado bastante, el hecho de que yo vine, con esa preparación del hogar, de la honestidad, la seriedad, del trabajo, y la preparación académica, si yo llegué aquí, y a pesar de ser un muchachito, pobre, en términos material, yo vine aquí, con dos carreras universitarias, yo vine aquí, sabiendo inglés, aunque sea de instituto, pero yo leer y escribir, y entender, con mi acento y todo, pero yo, porque yo me fallé colombia, y hablar inglés, yo no estudié inglés aquí, ni nada, ¿usted entiende? Entonces, eso del estudio, me ayudó bastante, porque yo llegué una vez a dudar, que allá, estando en Santo Domingo, y alguien de aquí me dijo, me aconsejó, no, eso que tú estudias actividad, te va a servir tarde o temprano, parado, hasta el día que te mueras, y al yo tener esa preparación, y chocar aquí con esto, había muchas cosas, que yo no tenía que buscar, tercera persona para hacerlo, ¿te entiendes? Que siempre pudiera ser aprendizaje, yo, si tengo que recoger instrumentos, recoger instrumentos, si tenía que manejar, yo le hice una gira, a Nival Bravia, a la artillería, al principio, y era yo mismo, con uno de los empleados míos, que alquilamos una van, la vaina estaba mala, en esos comienzos, y yo era el chofer de la banda, Freddy Verasgoigo, cuando venía aquí, yo le decía, Freddy, te voy a mandar, yo con 7, 8 empleados de la oficina, te voy a mandar el mejor chofer, Mercedes Benz, ese 550, de 120 mil dólares y todo, mío, de mi propiedad, yo lo tenía ahí, yo le decía, Freddy, a Freddy Verasgoigo, chepa descansa, mire, don Freddy, le voy a mandar el mejor chofer, y me aparecía yo a Freddy, y Freddy, Freddy por eso me distinguió mucho, y siempre habló muy bien de mí, una persona que ha vivido tanto, que tiene mucho conocimiento, y no era de que por yo, ni lamberle a Freddy, ni para impresionarle, nada de eso, nada más me dijo una cosa, me dijo, mira, ¿dónde tú estabas metido todos estos años? Porque a Freddy, los grandes espectáculos de Freddy, fue en la postrimería que lo hice yo aquí, y Freddy siempre fue grande, y todo eso, y sin embargo aquí, la mayoría de comediantes, no salían quizás de hacer presentaciones en restaurantes, cosas de eso, cosas que no discrimino, pero yo tomé el riesgo, de hacerlo con él, con Cuquín, con Boruga, con Raymond y Miguel, yo creo en ustedes, vamos a hacer esto y lo otro, es decir, tener la disposición, la decisión de hacer cosas grandes. Tal vez, eso de, esa inspiración de siempre verte como, hacer cosas grandes, de tener muy claro, tal vez no lo que querías hacer, pero lo que no querías hacer, pero estar tan claro siempre, mucha gente lo puede confundir tal vez, y que dices humildad, tal vez con altanería, o con prepotencia, lo digo porque en muchas redes sociales, tú sabes, yo tratando de saber más de tu vida, veo que mucha gente se haecía eco, por ejemplo, de cosas, tal vez que no tenía nada que ver, pero no, que Vidal mandó un email diciendo esto, lo otro, o por ejemplo, cosas como que te tildaban como poco humilde. No, yo creo que la gran mayoría de gente, o altanero, la poca, la mucha gente que me puede catalogar de humilde altanero, no me conocen, primero. Número dos, puede ser persona que de una forma u otra quizás, sin yo darme cuenta, no le di una respuesta que yo esperaba, eso es posible, pero yo sí estoy seguro de algo, Juan Miguel, que de la gente que yo he tratado, que muchos negocios, o que me han conocido a fondo, no le voy a gustar a todos, pero yo creo que la balanza, no te voy a decir de 10, 9, pero yo estoy seguro que yo paso, yo libero la materia. ¿Tú te acuerdas un email que tú mandaste una vez, acerca de una rueda de prensa, que tú le dijiste a la gente? Yo me acuerdo, de algo para la gasolina, eso es parte de la lichelcha, tú entiendes que quizás lo malinterpretaron, tú ves, yo lo hice, y con la intención, porque siempre lo vamos a ver eso, fuera de... Eso en el 2011, creo. Sí, no sé, pero me acuerdo bastante bien, y hubiera gente que lo malinterpretó, tú entiendes, entonces yo sé lo que le dicen la idiosincrasia de Nueva York, que a veces tú invitas al periodista, al amigo, a una rueda de prensa, algo, viene de New Jersey, paga el Thor, paga la gasolina, y nosotros lo hablamos afuera, míralo para la gripe, qué sé yo qué, y eso es parte de lo que es vida al sedeño, pero no con ningún ánimo de menopreciar, ni asquerosiar a nadie, y yo te lo digo, y te lo hablo así, mira que me acuerdo bastante bien, y te lo refiero, sin tú siquiera decírmelo, porque nunca hubo mala intención en ese sentido. ¿Cómo tú manejabas a esos artistas, con esos egos, con esa tal vez la mala noche, que te llegaban tarde, o sea, si podemos irnos a esos inicios, esos tiempos de manejar tantos artistas, tanta banda, ¿cómo tú te manejabas? O sea, que tú no puedes contar de esa época. Yo tuve ciertos inconvenientes, porque al ser tantos artistas, a la vez, se me hacía difícil, y que tú te involucrabas contra ellos. Dale, espérate, dame decirte, dale el calor a todos ellos, entonces, lo que sucedía, era que con algunos de ellos, independientemente, que fuera el que me dejara más dinero, o menos dinero, o que estuviera pegado, o no estuviera pegado, yo andaba más, con lo que yo me identificaba, en el término de, de que hemos cultivado, cierta relación, y cierta amistad, eso me traía ciertos inconvenientes a veces, y celos a los artistas, pero de Leandúja, le aprendí algo, Leandúja, que fue mi segundo mentor, me decía, Nari, no, Sergio Jiménez I me decía, los artistas, como quieren, es malo, si tocan mucho, es malo, si tocan poco, es malo, si no tocan, es malo, pero imagínate, ellos son los que se suben a la tarima, y son estilos, esa palabra aprendí de Sergio Jiménez, me decía, son estilos, entonces, a veces yo veía, la cosa, y decía, Sergio, y por qué el gallito de Manatí esto, y por qué yo no aventuré esto, y por qué esto, y me decía, Vidal, son estilos, son artistas, acuérdate de eso, eso lo aprendí de Sergio Jiménez, ellos son los que se suben a la tarima, y si ellos son los que se suben a la tarima, tenemos que tenerle un respeto, no son gente común y corriente, los artistas no son gente común y corriente, de Leandúja, en mi segundo mentor aprendí, me decía, hay muchos grupos, Leo, y esto, y lo otro, y a veces hacía su pique, y su cosa, y yo, Leo, ¿qué pasa? ¿Cómo está bien? Todos los artistas, ellos fuñen, brinquito, ahora lo importante en haría es pagarle su cuarto, pueden pelear, pueden tener todos los problemas, pero los artistas siempre pagarle su cuarto, que al final del día, eso es lo que cuenta, y una segunda anécdota que aprendí del difunto Leandúja, me decía, aquí podemos ser enemigos, podemos pelear, tú te pones guapo conmigo, pelear con esto, pero aquí, eso es lo bueno, muchos bochinches, muchas tijeras, pero no hay eso de que de matarse, y cosas de esas. ¿El Maringa murió? No, ni murió, ni va a morir, ni murió, ni va a morir, lo que sucede es que ha evolucionado, yo soy de lo que digo, que el oído de los muchachos de ahora, de menos de 30 años, no está alimentado, si no tienen oído para ese merengue, pero no, el Maringa no murió, porque mira la jazada, lo que hizo, ah, que el merengue está mal, pero es una muestra de ahí, mucha gente dice, Vidal, que tú abandonaste el merengue, yo no abandono el merengue, pues yo tengo 24 años manejando a Sergio Vargas, lo que sucede es que llegó el momento, que no había unas condiciones quizás, que no veía el artista, dueño de la banda, o ese merenguero, la factibilidad del negocio, y también de parte mía, y todo eso, pero yo nunca he dejado de trabajar con Sergio Vargas, la vida entera, ¿por qué pasó? Yo me adapté a él, y él se adaptó a mí, y no ha ido bastante bien a los dos, pero el merengue no, no, el merengue no ha muerto, ni va a morir. ¿Por qué yo viste un Vidal Cedeño, hasta haciendo humor? Eso fue en el 2008, 2007, 2008, el espectáculo 51-15, los 52 años, 52 años de Freddy Verasgoigo, los 15 años de Reymond y Miguel, Cuquín, Borruga, Celio Vargas, Antonio Rosario, Eddie Herrera, bueno, una cuestión de para qué vamos, y la sorpresa de la noche, la sorpresa era yo, y yo iba a aparecer, y estoy faltando 10 minutos, y hablo, y me dice Gochi Santo, me dice Gochi, pero Vidal, de por Dios, tú eres un empresario, tú eres el representante de nosotros, Raymond y Miguel me dicen, colega, porque nos decimos colega, colega, usted es famoso, usted está bien, que esto y que los otros, que para aquí y para allá, pero era algo que yo desde niño, hasta adulto, siempre hacía ese personaje, del llanero solitario, pero cuál es el personaje, cómo es, las industrias de los pueblos, amenazaban con cubrir, como es el cielo de las ciudades, y la finca de la parte este, producían poco, para mantener a sus dueños, la población volvió su rostro, hacia el oeste, cientos de miles de seres, conquistaban el nuevo territorio, cruzando sus candalosos ríos, entonces yo hacía la musaraña, cruzando sus candalosos ríos, escalando sus montañas, luchando contra indios y bandidos, entonces yo hacía como ese personaje, esa cuestión, y después el llanero solitario, yo hacía ese show de muchachos, porque yo lo dramatizaba bien, yo lo hacía oye, en tarima, en un personaje, sí, en un personaje, en un personaje, sí, y yo he hecho cosas ahí, que para hacerlo hay que ser valiente, ¿te entiendes? Entonces yo me siento un alma libre, yo lo diría así, yo me siento un alma libre, me siento también que, Dios me ha dado mucho más, de lo que yo necesitaba, en términos material, y no hay un trapito por ahí, o una servilleta, tú Eddie, con esta luz, y esta cuestión, tengo que estar brilloso, como yo ya hace rato. Queremos darle la bienvenida, a Riverside Veterinary Clinic, sí, es un lugar donde usted, recibe todo tipo de cuidado, para sus mascotas, así que si usted es a pet lover, como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí, está ubicado en el 175 de Broadway, y contamos con la ayuda, del doctor veterinario Javier Ramos, como le dicen al Alto Manhattan, las manos de Ángel, lo tengo comprobado, yo tengo una perrita, y si usted viste, que opción y yo los envía, diga que, le den su descuento, así mismo es, es un secreto, pero vayan, vayan ahora corriendo, a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway, toda la información, está aquí debajo. ¿O en qué momento tú entendiste, que podías tener ya, lo que era tu parte familiar, que entendieras lo que tú hacía, y que todo lo demás, se pudiera dando, como lo sigas haciendo? Yo, hay cosas que ya con los años, me he dado cuenta, el por qué, yo he sido de una forma o de otra, yo, al perder a mi mamá, no solo ser pobrecito y todo eso, yo me refugié en los estudios, yo me refugié en los estudios, desde los achilleratos y la universidad, me refugié dentro de eso, entonces, después con el tiempo, con muchas cosas, que a veces le suceda a uno, yo me refugié en el trabajo, yo me refugié en el trabajo, y fue lo mejor que me sucedió, porque quizás me pude haber ido, para el otro lado, y hacer cosas malas, ¿entendrías? Y más con la libertad de que ven en esa época. Exactamente, y tanto allá como aquí, porque antes uno andaba, y vencaba para aquí y para allá, entonces yo me he dado cuenta, de eso que te estoy diciendo ahora, fue en estos días, con el domingo del COVID, yo tengo una economía saneada, para el estilo de vida, y para lo que soy yo, como yo vivo y todo eso, y tengo una economía saneada, yo no... Pero sin embargo, la gente está diciendo, ¿qué hace Vidal en los supermercados? Ajá, exactamente, es que te iba a decir, porque me di cuenta, de que yo no puedo estar, sentado tanto tiempo, sin hacer nada, es decir, yo cogí la... Cuando empezó el COVID, yo cogí todo esto, con mucha filosofía. O sea, no es lo que te dicen por ahí, que Vidal está en mala. No, porque la gente, eso de estar malo, de estar muy relativo, y te digo, y lo que opinan la gente, a mí, a esa parte ahí, a mí no me importa un carajo. Entonces, lo que te quiero decir es, yo estoy en un supermercado, pero donde yo estoy, donde está ese supermercado, yo soy el dueño de esa propiedad, la propiedad vale más de un millón de dólares, ese, ahí había un supermercado que me pagaban la renta ahí, mensual, el tipo debía un dinerario, una cuestión, y se dieron las condiciones, y yo al ver que tengo dos o tres meses, ¿tú entiendes? Sin despertándose, sin levantándose uno, sin ningún tipo de actividad, porque mi concentración siempre ha sido el asunto del entretenimiento, y yo trabajé hasta el último día que pararon todo el COVID, que yo andaba con Burin en la Florida, que Burin se sajó ahí en un yesquillo, una jodienda, y al otro día que pasó eso y todo, fue que pararon todo. Entonces, Juan Miguel, yo me di cuenta, ahora lo reconfirmé, de que yo soy una persona, como tú dices, que tengo que estar activa haciendo algo, ¿por qué? Principalmente para una, yo estoy saneado, tengo una salud económica, gracias a Dios, gracias a todos estos años de trabajo, y en la forma que me administro, y en la forma que me llevo, saneada totalmente, pero aparte de la salud económica, hay una salud que se llama la física y la mental. Entonces, yo dije, bueno, hay que cuidarse, yo pude haber cogido el asunto del supermercado, desde antes de empezar el COVID, porque arrancó el COVID, que yo dije, deje al señor ahí, que no pague renta, que no pague nada, y eso, porque yo no iba a arriesgar para allá a mi primo, a mi sobrino, a mi sobrina, vamos allá, para hacer algo, y lo que sea, y yo cogí para allá para hacer algo, y le he cogido el gusto a eso, pero no que yo ando tirando caja, yo le pago el cariño a la caja, voy, pero ya tengo alguna motivación de levantarme, y voy y duro dos horas, y qué sé yo qué, y pude con esto, a las nueve de la noche, diez de la noche, despertaba a la una de la mañana, y cuando yo ando a ver, para dormir otra vez, en la mañana, cuando salía el sol, entonces había un descontrol, y gracias a que me metí ahí, que tengo esta tarea ocupacional, vamos a decir, ¿tú entiendes?, pude regular mi sueño, y me siento muy bien. El Torito, cuéntame, qué pasó con el Torito. No, con el Torito no pasó nada. Pero tú tenías una relación muy chévere, y era muy cercano. No, no, el Torito y yo nunca fuimos muy cercanos, el Torito, yo trabajé con él por una coyuntura que se dio. Pero tú dices que tú tienes una amistad con tus empleados, con tus artistas. No, pero es que tienen grados. Con el Torito nunca hubo una amistad. No, sí, hubo una relación, pero tiene su grado. ¿Cuál era el grado con el Torito? Un grado normal, que no fue una cosa... Profesional, muy profundo. No, no, sí, no, porque el Torito es una persona muy seria, muy trabajadora siempre. Pero te digo coyuntura, porque Boy From Now fue el que ayudó para que el Torito viniera y trabajara conmigo, porque en el momento que el Torito vino conmigo, el Torito estaba ya firmado con quien era su disquera, que después rompieron, la señora esa de Costa Rica, Jasmine, Jasmine, y todo eso. Y en el momento que yo cogí el Torito, al Torito le convenía estar conmigo, porque fue un momento que yo tenía todos los conciertos de Leonardo Pala, de Madison, de los Medes de Nueva York, etcétera, etcétera. Y Jasmine, quien era su disquera y quien era la que tenía el Torito firmado, por todas partes, no tenía el control y el manejo de todo esto por aquí. Y al Torito le fue muy bien, cuando vino con nosotros, hicimos un buen trabajo, y a nosotros también nos fue bien. Pero el Torito y yo nunca, nunca llegamos a tener como una identificación. Además, te voy a, para ser más honesto y sincero, nuestras almas parece como que no, y eso no es culpa de él ni mía. Pero no, que no, 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 nunca nos congeniamos, porque nunca tuvimos problema per se, nunca tuvimos problema, discusión y nada de eso, pero nosotros no llegamos a, el Torito y yo no llegamos a, no llegamos a empatarnos, en verdad. No fue que tuvimos problema ni nada de eso, pero no, no llegamos, tú sabes que hay gente como que tú conectas, no llegamos a conectar, fuera de lo que es el ambiente de trabajo. Exacto. Y llegó el momento, yo no tenía ninguna firma de Google, ni nada de eso, no había anillo, cuando yo cogía el Torito no había anillo, pero sin embargo el Torito, los primeros seis meses que yo lo tuve, lo metí dos veces en el estadio de los Mecks, y lo puse en el Bim Bim Né, un concierto donde estaban, Daddy Yankee, Don Omar, todos esos regatoneros, y yo metí al Torito ahí, y lo metí también, dos veces, en el estadio de los, de los Medes de Nueva York, una juntando con Johnny Venturi, y otro en el décimo aniversario de la noche de Merengue, le celebré los 15 años de él ahí en el, en el Tato de General Espalas, pero ya llegó el anillo. El Torito ha descollado y todo eso, por él se fue, pero yo no dejé de ser Vidal Sedeño, ¿te entiendes? Y yo me siento muy contento, y me alegre de todo lo que ha logrado, porque es un trabajador, así como te digo, que no pudimos quizás congeniar, en el término de la afinidad, y no logramos cultivar una verdadera amistad, pero siempre me he quitado el sombrero, y lo he dicho, antes, durante, y después de haber trabajado con él, que el Torito para mí, ha sido uno de los, eh, artistas, dueños de la orquesta, que más trabaja, eh, que es artista y promotor a la vez. Yo te pongo a contar, yo te cuento más de 10 artistas, que han durado conmigo siempre más de 8 años, Fernando Villarón a 12 años, Toño Rosario 10 años, Los Hermanos Rosario 12 años, Sergio Alga 23 años, Peñazoazo 12 años, Tulile, eh, como 13 años, y volvimos, eh, Eddie Herrera, más de 10 años, eh, quién más te puedo decir, Rabel, toda una vida, eh, tú me mencionas los artistas, y te digo si han trabajado o no conmigo, Johnny Ventura, muchísimos años y Esteban, la misma Coco Ban, Quinito, yo Cacharante, que, que en paz descansa, Alex Bueno, más de 10 años también, es decir, si tú me dices a mi vida, ¿cuál es el artista que tú has manejado? Yo mejor te digo, mencióname tú, yo te voy a decir sí, no, sí, no, porque yo he trabajado con más del 90%. ¿Cuándo tú te abriste a comenzar a manejar personas, o sea, tipo como Remo y Miguel, que no tienen nada que ver con la parte de la música? Bueno, en parte, tú sabes que uno he tenido que, yo he tenido que evolucionar, dentro del mismo entretenimiento de la vida dominicana, ahora que yo he hecho los últimos años, Juan Miguel, que como las cosas evolucionadas han cambiado, ya yo no vivo detrás de tener 20 ni 30 artistas, yo manejo ahora 7, 8 artistas, y me da, gracias a Dios, y me da la libertad de poder dedicarle a cada uno su tiempo, llegó Fefita, se fue Fefita, entró Sergio, salió Sergio, llegó Bulín, se fue Bulín, llegó Remo y Miguel, viene Guillo, ¿te entiendes? Esto, Juliana no, porque ya la tenemos diputada en el Congreso, pero te pongo esos ejemplos para que tú veas qué es lo que yo he hecho, yo lo que he hecho ahora, últimamente, tener menos cantidad de artistas, pero así puedo brindarle mejor servicio, y también ya no son los tiempos de que yo podía estar viajando, como antes, que yo dure más de 12 años sin saberlo con un fin de semana en mi casa, 12 años de corrido, sin yo saberlo con un fin de semana en mi casa. ¿Qué llevas a un concierto? O sea, si te estamos hablando de la parte económica, una inversión no es un concierto. Se lo voy a sintetizar, no es mucha vuelta, mucha vuelta. Unión a la espada, en términos normales, para todo ser un concierto, el voy, el presupuesto que se lleva a unión a la espada, al estilo Vidal Cedeño, que no soy un tipo de botarata, corto aquí, corto allí, grito aquí, a mí me importa. Específico objetivo. Sí, 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 los grupos y todo eso. Fácilmente, un presupuesto anda alrededor de los 175 mil dólares. ¿Hoy día? No sé hoy día, yo estoy hablando porque ahora estamos en COVID. ¿Tú entiendes? Pero el presupuesto puede ser que un día cueste 200, 250, dependiendo como un día puede costar 150, pero ahí tú vas con 100 mil dólares y tú no vas a hacer un concierto en el Linares Paras. No hay forma. ¿Al nivel Vidal Cedeño? No, no, al nivel Vidal Cedeño no, porque al final del día es todo lo mismo. A menos que tú ande en algo raro, que tú te dé lavando cuartos, para no decir dinero, que es lo más fino que se dice, y tú vas a un obulto y pagas y sobrepagas y vainas de esas. Estoy gastado. 300 mil dólares vas a hacer un concierto en el Linares Paras, tú no lo vas a sacar nunca. De los 76 conciertos que yo he hecho en el Linares Paras, he ganado en 50, he empatado en 15, y quizá me he desculado. Eso se publica de 10 de cularse. ¿Me entiendes? Pero si tú has hecho 176 conciertos y has perdido en 10, ¿tú entiendes? Has empatado en 15, has ganado en 50, no está mal el número. No está mal. ¿Tú entiendes? La verdad es que está bueno. Lo único que pasa es que cuando pierdes, es duro que te da. Es decir, tú pierdes ahí. Sí, pero la pérdida mía, la pérdida mía, no han sido tan grandes como quizá algunos que sin conocer el negocio me ven a mí y dicen, por si yo lo hago, yo lo hago. ¿Cuánto tú puedes pagar en un concierto? Yo he perdido 50,000, 60,000 dólares ahí en un concierto. ¿En un concierto? En un concierto. Pero hay gente que ha perdido 100, hay gente que ha perdido 150. Un concierto de este evento te puede ganar Linares Paras, 60, 70,000 dólares. Si hay patrocinio, te puede ganar 100, pero para ganarte 50,000 dólares en Linares Paras, tiene que ser que los artistas te pongan muy baratos, que tú ves todo lo otro. Te tienen que dar muchos factores, pero en términos real, ahí lo más que tú puedes ganar 50,000 dólares. Y me imagino que tener esa mitad con tantos artistas te ayuda bastante. En parte, pero a veces con los artistas tuyos tú tienes que tener también mucho cuidado. Claro. Ahora, lo que sucede conmigo es que yo traía a los artistas, se prestaba Linares Paras, prestigio para ellos y todo eso, yo me puedo ganar un par de pesos, pero cuidarme tiene 30 bailes de gira. Lo atraigo. ¿Compensan? En los Estados Unidos enteros, pagándole su cuarto. ¿Y las cosas se compensan? Por ejemplo, fulano, yo te vendo a 10,000 dólares. Los bailes son a 10,000 dólares que te vendo, pero te meto a Linares Paras y no te doy 10,000, te doy 15, te doy 18 y te puedo dar hasta 20, dependiendo si hay muchos artistas. Porque yo cogí Linares Paras prácticamente como la plataforma que me servía de plataforma a mi empresa y a mis artistas para que tuvieran su concierto. Entonces, los artistas míos no tenían necesidad. Ah, que fulano con un concierto. Y un maldito decía, vamos para Radio City, vamos para el Madison, ¿tú entiendes? Vamos para Carnegie Hall. Y yo ponía, no dije qué va, era con mi cuarto de mi bolsillo. ¿Cuál artista es más difícil que le ha tocado trabajar? Por ejemplo, Toño era muy exigente, pero yo lo entiendo, Toño es un artista, ¿tú entiendes? Toño era un caso serio. Toño, no, porque cuando yo estuve con Leo Andújar, yo fui román y el de Toño por mucho tiempo. Incluso Toño, junto con Ibé, que era el que andaba con él y el papá de Ibé, cuando Toño vivía en Puerto Rico, ellos me ofrecieron llevarlo a mí para allá, a Puerto Rico, para que yo sea el buque y quisiera todo. Pero yo me acuerdo, yo dije, no, yo muero con la bota puesta aquí en Nueva York. Y en ese momento, yo lo que ganaba era 75 dólares por baile por Toño. Yo era román y yo estoy hablando del 93, para el 94, por ahí, que yo estaba con Leo Andújar y yo era que andaba con Toño para ir para abajo. Y yo me decía así, Toño con su artista, pero yo, un inocente al fin, dije, coño, ojalá yo no tené, que si me voy a ganar la vida o mantener mis hijos que sea trabajando con Toño, decía yo. Y después yo trabajé con Toño muchísimos años y Toño es un tipo chévere, que Toño es un tipo chévere, navideño, pero siempre su artista, tú sabes, los Toño es que sacarle su comida aparte, la vieja Fefa, entre Toño y la vieja Fefa, yo creo que son, los dos artistas ya son esos dos. Merengue, música urbana, dime tú, ahora, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar? No, como te dije, esa es la música que está consumiendo la juventud, el oído de los muchachos está puerto en esa música urbana, yo no he manejado muchos artistas urbanos en parte porque yo soy de la vieja escuela y yo no tuve muy buena experiencia cuando traté, yo ayudé, primero lo hice por ayudarlo y después traté de incursionar en el asunto de la música urbana y fue en el tiempo cuando el lápiz y vaquero y joa, estoy hablando de 12, 13 años atrás, eran los matatanes y en ese momento el consulado, las autoridades de consular allá en la República Dominicana no eran muy dados a darle visado a los urbanos y vaqueró y el lápiz tenían una guerra muerte y todo eso y yo me puse las pilas y yo logré traerlo a ellos, me acuerdo yo que yo tenía un espectáculo grandísimo con Sergio Vargas y yo logré hablar con las autoridades de consulares para que los muchachos vinieran como parte del espectáculo que vamos a tener aquí con Sergio Vargas y gracias a Dios me dieron el sí y yo lo pude traer a ellos pero tuvo una experiencia no muy bonita ¿qué pasó? pero cuando yo llegaba con, primero no querían tocar entre los dos porque se estaban matando el lápiz vaqueró y los... o sea que lo del lápiz son de diciembre porque ahora con lo de Mozart por el lominero por el lápiz mío yo siempre quería ir al lápiz porque era de lomina y tiene su talento entonces el lápiz los disqueros del lápiz que eran de Miami unos dólares se llamaba imagínate un tipo tú sabes el carajo entonces tenían una tiranina una jodienda y me acuerdo yo Juan Miguel que vinimos aquí a lo que Clip Clip que está ahí en la décima avenida tiene otro nombre en ese tiempo Umbrella 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 que se yo hoy con la primera presentación DJ Lobo que se yo que se llenó la tarima de gente un desastre la policía aquí que los trinitarios que la magra la fuñenda esa de las bandas de la pandilla y cuando veo un tipo con una gira bajo la lengua un desastre entonces era el nombre mío y la policía acercó las calles un desastre entonces fuimos después a un baile a un sitio que se llamaba Bertri Music aquí en Kingsbury en un basement y cuando estamos en el baile los carajitos la fanaticada que lo seguía era un lío y en una había una puerta que no salía por atrás por abajo el basement y un carajito tenía un copuesto sacó una UCI y me dice con aquella vaina que pase Vidal despreocúpate en Brooklyn en un sitio que se llamaba Cari en Brooklyn Café metía el lapio ahí un lío del carajo y un desastre entonces yo cogí miedo y me frustré y yo le saqué los pies a eso yo tuve la motivación de coger a Bulling por el hijo mío más pequeño Carlito que quería que trabajaba conmigo y se ofreció la oportunidad entonces hablé con Bulling lo traté personalmente y me di cuenta que aunque es de barrio igual que yo Bulling es de capotillo es un muchacho sano es zanahoria Bulling es zanahoria y Bulling es hijo mío entonces Bulling y yo lo traje el dinero se buscó bien entonces Bulling cayó al piso muy bajito todo el mundo le sacó los pies no le dio el trato y eso pero yo seguí tratando a mi hombre bien y todo eso y al año y pico Bulling se pegó y ya tú sabes todo el mundo me lo quería quitar y ofreciéndolo y Bulling dijo no, no yo me quedo con mi viejito porque el viejito siempre estuvo ahí conmigo y yo estaba desculado y me llevó allá de gira y me dio todo mi cuarto y me pagó y todo aunque estuviera como estuviera los bailes yo me quedo con el viejito historia aparte Bulling es como hijo mío tú estás hablando de Juliana el Torito el Boli todo el mundo está en la política ¿por qué tú no te metes a la política? me han dicho me han dicho tú tienes buena labia mira tú eres de los minas la gente te conoce tienes toda tu vida trabajando con todo lo artista un hombre mira que ahora está con un supermercado no lo que sucede como hay tanto aconsejales de Ultramar déjame saludar ahora que estoy hablando de política déjame darle mi saludo a mi amigo y hermano que me respaldó mucho aquí en mi concierto Carlos Gómez que es senador que allá de Moca que es para allá ¿verdad? es para allá de Moca mi amigo y hermano Carlos Gómez a Juliana que ha sido mi artista por muchísimo tiempo al mismo al Torito a Franklin que era de aventura aquí que es senador Frankie Romero que es senador por San Francisco de Moca el Bolí y Juan Dionisio que siempre fue del MIUCA y eso que es senador por el Frente Amplio ya es senador no diputado y a Petir Jerónimo que también con dos con los tiempos de Jorge yo tengo ahí tres o cuatro senadores y tres o cuatro diputados que son algunos buenos buenos amigos míos otros amigos y otros que son conocidos y para que todas son gente del medio artístico y Manuel Jiménez que es alcalde de Santo Domingo Oeste también o sea que no yo a veces con el asunto de la política mira lo que pasa dime a mí me gusta hablar así como estoy hablando contigo literal si puedo abrir mi boca y puedo decir esto y puedo decir lo otro cuando tú estás en la política tú tienes como que medir mucho las palabras entonces a veces tú me preguntas algo cualquier gente que me entreviste y si yo lo tengo en mi mente y en mi corazón no me gusta como restringirme desde donde yo lo suelto entonces la política tiene su sus códigos Vidal gracias gracias a ti entonces tú y yo hicimos la entrevista fue totalmente no me jodan ya yo tengo un tique allá abajo pues yo le pusiéramos una hora y media a la ñipeta opción New York que mejor forma de comunicación opción New York de todo un poco pero de lo mejor opción New York que mejor forma de comunicación opción New York opción New York New York o New York New York New York alnız I'm my bereich